En principio, la expectativa de que saliera sobre tablas era una posibilidad, pero seguramente va a salir por mayoría simple en la próxima sesión. Nosotros estuvimos reunidos con los presidentes de los bloques, había una vocación en principio de acompañar, después hubo algunas disidencias en algunos de los bloques. Me parece parte de la práctica es la dinámica política, digamos, en todo caso nosotros seguimos apostando a que es una propuesta superadora y pensar en el futuro tener un centro cívico que nos va a permitir la descentralización de las actividades del municipio en un espacio físico, con lo cual esto desconcentraría el tránsito y por otro lado la concentración de todas las áreas del municipio en un mismo espacio. Ahora, se cuestionó, por un lado que era un negocio inmobiliario, por otro lado planteaban que hace falta más tiempo para analizar una propuesta que es trascendente, digamos, para el municipio. Bueno, yo quiero aclarar que los terrenos están a la venta por parte de Renault, de hecho es un negocio o es una intención de transformarlo en una iniciativa inmobiliaria. El municipio no puede por sí solo hacer compra directa, nada de lo que haga el municipio en la compra o en desprenderse activos debe pasar por el Consejo Liberante, con lo cual la verdad que la acción es una acción de iniciativa, de gestión, de pensar en el futuro. No, yo no encuentro. Después, sobre dudas y sospechas como todo, como hablamos también recién con el acuerdo, el tiempo dirá que sí, que no. Me parece que acelerar a supuestos, a futuro, a mi entender es un error. Nosotros creemos que esta es una iniciativa que pone a Tandil en un marco de una etapa superadora a la que está, porque no solamente descentraliza, sino también que recupera este edificio como un edificio emblemático para actividades de tipo culturales, turísticas o de museos. Entonces, es un desarrollo para el norte, noroeste de la ciudad, que vaya a esas dos manzanas. Bueno, son propuestas. Yo creo que, como en todo, cuando uno gobierna a veces tiene tiempos que el legislativo no los tiene, se ve también en el gobierno nacional y provincial, no debería no pasar en el plano local. Nosotros tenemos un buen ida y vuelta con los concejales. ¿No resultó una sorpresa lo que pasó en el Consejo? No, para mí nos resultó una sorpresa. Nosotros tuvimos una reunión con los presidentes de los bloques, primero con el intendente, después yo tuve una reunión con algunos de ellos. Bueno, están en el derecho de querer tener más información, de pedir más tiempo, me parece que está bien. Nosotros teníamos una expectativa de que saliera, pero tampoco nos parece que la negociación que se vaya a dar a futuro tiene un tiempo. Por supuesto que nosotros para iniciar esa negociación necesitamos la ordenanza declarándolo de interés público porque no podemos hacer compra directa.